Hoy les mostraré como cargar una Polaroid Film Pack Usaré mi Polaroid 195 Profesional De Polaroid Una cámara estupenda Y un film FP100 blanco y negro de Fuji Acá está el film Las indicaciones de tiempo ahí de revelado Este es un film vencido El año 2006 Pero al estar bien conservado se puede utilizar sin problemas Vamos a abrir la cámara Vamos a colocar el film Siempre esto debe quedar hacia fuera Y los rodillos siempre tienen que estar limpios Vamos a cerrar la cámara Ahí cerró Y ahora vamos a sacar la cinta Y la cámara ya está alargada En un video más adelante subiré la prueba del film Gracias por la visita Gracias por la visita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video